Agradecerle la hospitalidad al compañero Romano, realmente es un gusto poder compartir esta jornada con ustedes, pedirles disculpas porque rápidamente tengo que salir, porque vuelvo ahora mismo a Tomás, pero sin duda que no quería dejar pasar la oportunidad para estar acá presente, compartir con ustedes este momento tan especial en donde cada dirigente desde el lugar más lejano de nuestro querido país tiene la posibilidad de ser escuchado, de decir lo que realmente piensa, que quiere que el dirigente que está, como muchos dicen, en Buenos Aires, puede escuchar su necesidad, que pueda tener la oportunidad de saber que no caen sacos rotos. Y todo esto que ustedes expresan y que dicen, es verdad que comenzó hace un año y tres meses. Y hoy nos acordamos con mi compañero Pablo cuando él en su función tenía ganas de irse, cuando él realmente sentía que no tenía la oportunidad de presentar y de defender los intereses de todos los clubes del interior, de todas las ligas, de las federaciones. Y en ese momento Dios quizás me dio la oportunidad de iluminarme en ese mundo, de llamarlo, de convencerlo, de lo importante que tenía él para el fútbol argentino por su logueza, por su capacidad, por sus sentimientos hacia nuestro querido fútbol federal y poder realmente redoblar su compromiso y lograr todo lo que se ha logrado hasta hoy. Bueno, que sin duda nosotros que siempre tenemos la costumbre de ir por más, pensamos que es poco, pero también tenemos que ser realistas. En el momento que vive el fútbol argentino, en la situación que se encuentra, la asociación del fútbol argentino, yo les puedo asegurar que todo lo que ha conseguido en el interior de nuestro querido país es muchísimo, porque ha logrado encolumnarnos a todos a través de un proyecto donde los verdaderos protagonistas son ustedes, donde realmente los que levantan la bandera del fútbol argentino son ustedes. Y vaya paradoja, en un estatuto nuevo, en una recomendación de FIFA, no figura en nuestro fútbol federal, pero esa va a ser la responsabilidad de quienes conducimos este espacio de doblegar el esfuerzo de recuperar el protagonismo de que todos juntos estemos siendo la herramienta tan importante que es para el fútbol gigante nuestros queridos clubes del interior. Como lo decía Raed, la materia prima del fútbol argentino se luta en el interior. El 80% de los jugadores que triunfan en el mundo, no en el fútbol argentino, porque nosotros somos amantelados del fútbol. En el lugar más inóspito, increíble que uno vaya del mundo, va a encontrar un argentino jugando en alguna liga, en alguna categoría de fútbol mundial. Y esto lo generamos nosotros, los que realmente, como decían los compañeros, cumplimos la función social que no cumple el Estado, dándole la posibilidad a cuántos chicos, a cuántos hermanos, a cuántas hermanas, a cuántos padres, de demostrarles que en el deporte más lindo del mundo se puede darle la posibilidad de una vida mejor, que el Estado no lo hace, y el Estado no acompaña estas acciones que realmente los clubes hacemos. Por eso, compañeros, yo sin duda me siento muy honrado, muy feliz de tener la posibilidad de compartir con ustedes. Los que me conocen saben cuál es el origen del San Juanino. Me ha tocado la mayoría de mi vida defender los derechos de los que menos tienen y hoy tenemos una posibilidad histórica. Hemos logrado reconstruir después del 38-38, del 38-37 esto que se ve acá. Hemos tenido la capacidad de lo que muchos dirigentes, con muy linda parra, con muy linda ropa, con muchas luces, lograron romper. Nosotros lo logramos unir. ¿Pero sabe por qué? Porque tenemos la nobleza que nos da el sentirnos parte de un proyecto en el cual todos vamos a ser protagonistas. Porque tenemos la capacidad de poder mirar a los dirigentes a nosotros y decirles que no les mentimos. Porque tenemos la nobleza de levantar la bandera de cada uno de los dirigentes que están acá. Ese es el compromiso que tenemos. Ese es el compromiso que tenemos para hacer una AFA diferente, una AFA equitativa, una AFA que haya muchos favoritos cobellinos, donde sin dudas tenemos que reconocer que nosotros somos una parte muy importante y que también los clubes que generan los recursos son importantes. Y que entre todo tenemos que lograr el equilibrio para poder sacar al fútbol argentino de esta situación. No puede ser que estos hombres que están produciendo esta comisión organizadora haya degradado tanto al fútbol argentino. Que la situación del fútbol argentino no tenga la posibilidad de elegir un hombre para que conduzca en los destinos del fútbol. Ese es nuestro compromiso. Esa tiene que ser nuestra primera barrera para romper. Tenemos que lograr entre todos recuperar la institucionalidad. Tenemos que lograr entre todos los hombres y mujeres del fútbol argentino democratizar la AFA. Tenemos que tener la capacidad de elegir un presidente que nos represente a todos. Y en esa lucha compañeros y compañeras lo van a encontrar a todos nosotros. Sin duda que uno siempre quiere ganar, siempre quiere ir por más. Yo no tengo dudas de que en el final de esta historia vamos a lograr el objetivo que todos queremos. Y para eso queremos pedirle que nos sigan acompañando, que nos sigan dando la fuerza que nos dan desde el lugar que está cada uno de ustedes en nuestro querido país, para que muy prontamente podamos poner la Asociación del Fútbol Argentino al servicio de los clubes. Así que muchas gracias, pérdida de disculpas y que esta lucha la vamos a agarrar entre todos y no la gana nadie. Muchas gracias.